El pasado viernes en esta ciudad se inauguró la primera sala 3D como parte de los servicios que ofrece Alba Cinema. Hoy fue la función para los medios de comunicación que nos apoyan cortesmente todas las semanas dando nuestra programación de las películas. Esa es la función que tenemos especial para ellos, que ellos van a tener la primicia de la función de los efectos especiales que trae nuestra sala de 3D. Es la tecnología, es una tecnología muy avanzada, es un proyector digital que hace dos proyecciones, no es un solo plano, sino que son dos planos, en los cuales por medio de unos lentes que nosotros les entregamos a las personas, se pueden visualizar efectos de muchísima mejor resolución. Aparte de ser una proyección digital, el color, el contraste, la nitidez de la imagen es mucho mejor. Aparte de eso, el audio es amplificado, ahorita pues instalamos con el equipo de 3D, todo el audio nuevo para la sala, es un audio súper envolvente que tenemos ahora. Estamos iniciando con la película Hotel Transilvania, es la primera película que vamos a tener en 3D. El día de ayer tuvimos la primera proyección digital que fue en 2D, de la función de medianoche de amanecer. La proyección 2D es una imagen de alta resolución y audio amplificado también, ¿verdad? Esta es la diferencia entre 2D y 3D, no es el efecto de tercera emisión, pero sí es un audio muy bueno y la imagen nítida. Esta nueva tendencia del cine invita a toda la familia a tener una nueva experiencia. Para La Verdad de los Hechos, informa Luis González. La Verdad de los Hechos, informa Luis González. La Verdad de los Hechos, informa Luis González. Gracias.